... ...y si hoy una fecha trascendental para toda la provincia de Jujuy, bueno la verdad, emocionado, emocionado por lo que ha sido el evento en sí, ya son 191 años de esta batalla, pero también emocionado por lo que ha significado anoche, la recreación, la participación de la gente, fue impresionante, fue impresionante, algo indescriptible, estaba lloviendo muchísimo anoche, igual la gente quiso protagonizar la reconstrucción y el público que se... Vamos a solicitar por favor que los alumnos que participan en este file, tenemos que decirle a la tarde, vamos a esperar el centro de la Ochoa de la localidad con toda la parte gaucheca, actividades y bueno, esto es seguir trabajando, que esto nos tiene que animar a seguir luchando, a seguir trabajando, a seguir construyendo, a representar a la comunidad que en definitiva se hace, o se hace, o se organiza cada uno de estos eventos, en función de lograr mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Bueno, una de las novedades de este año fue la recreación de ayer, ¿piensan seguir trabajando en algún otro aspecto para el año que viene? Sí, sí, justamente. Anoche introdujimos el tema del libretos realizado por los historiadores, estuvieron los historiadores Medina León, Isabel Soria y otros más, en Ounpo, opinando, y la idea es mejorar cada año, y aparte la cantidad de gente que vino y las particularidades que se ha dado esto con lluvia, la gente no se desanimó, nadie desistió de venir, estuvieron todos presentes, entonces esto nos anima para el año, trabajarlo fuertemente, e ir mejorando como lo vinimos haciendo en estos últimos tiempos, realmente para el público, porque fue grandioso la noche, y ellos se merecen nuestro absoluto respeto y compromiso de ir mejorando este tipo de eventos, en donde no nos olvidemos jamás que estamos nosotros personificando, o reconociendo al gaucho, ¿no? Al gaucho que tiene que tener su lugar en la historia, ellos son los que han librado la batalla, así que la verdad que muy emocionados, y sí, vamos a trabajar en función de ir mejorando cada año nuestra organización. La particularidad de hoy es la feria. Hoy tenemos la feria de la gastronomía, que también ha sido una de las características con la cual hemos introducido este año como organización, y se va a hacer una degustación de comida, inmediatamente terminamos acá la parte protocolar, está viniendo el gobernador, y bueno, con él vamos a hacer una degustación de comida, va a quedar habilitada la feria, y a partir de allí va a haber números folclóricos.